¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy vamos a estar jugando con este playset de la Laloopsie Minis y dice que es el juguete de pastel musical. Entonces por acá vemos que dice que tenemos accesorios para la fiesta y este es nuestro personaje que viene en este juguete, se llama Surprise Patty Cur que es como rizos de fiesta sorpresa. Luego acá abajo dice que el pastel da vueltas y por acá tenemos un puente de galletas. Luego dice que presionemos por acá. ¡Muy lindo! Y luego el paso dos es pedir un deseo y por último soplar la vela. Así que sí, estoy muy emocionada por abrir este lindo juguete que les parece si lo sacamos todo del paquete y empezamos a jugar. Ok, entonces ya le quité el plástico y ahora me falta sacar cada una de las piezas. Ok, entonces acá tengo ya todas las piezas y les tengo que decir que este ha sido el juguete más difícil de desempacar porque venía súper, súper asegurado. Así que ya está acá afuera y si se fijan en la caja te muestra exactamente cómo lo tienes que armar. Así que me voy a guiar de esto para armar muy bien nuestro juguete de pastel musical. También viene con instrucciones. Veamos, acá te muestra la fotito de cómo debería quedar y acá nos muestra cómo vamos a poner las baterías. Perfecto, entonces comencemos. Ok, los accesorios que tenemos son un regalito, un postre que parece ser helado, esto que creo que es un globo y parece que se lo podemos poner a nuestra muñequita para que lo sujete, así. Y aquí está nuestra muñequita por supuesto, así que la vamos a poner en su columpio. Y también tenemos otro globito, pero este es en forma de corazón por si se lo queremos cambiar. Tenemos más helado, con muchas bolas de helado y chocolate en la parte de arriba. Veamos, este es un regalito. ¿Qué creen que sea? Está muy lindo, lo vamos a poner acá. Y tenemos este lindo pastel de dos pisos, que tiene un moño en la parte de arriba. Muy, muy bonito. También tenemos estas otras dos piezas, esta es una estrellita y esta es una flor, pero me imagino que quiere representar como algún cupcake o algo así. El punto es que van en estas estaquitas que están acá. Simplemente las pones ahí y ya tienes sillas para tu mesita. No sé muy bien a dónde poner el helado, pero lo voy a poner acá. Y este otro globito... Lo vamos a poner ahí por el momento. Ok, entonces les voy a mostrar bien la parte de arriba. Por acá tenemos el pastelito. Muy lindo. Y luego si bajamos por acá, vemos nuestros cuartitos, decoraciones, nuestro deslizadero. Una casita con puertitas y le tengo que quitar esto para que las podamos abrir. Luego por acá está Surprise Potty Curve. Muy linda. Me encanta este detalle de puente de galleta. Me parece súper, súper bonito. Y luego acá tenemos nuestra mesa con sus sillitas, regalos y postres. Y por acá tenemos otro piso más y tiene una velita también. Entonces este es todo el playset y ahora vamos a jugar con nuestra amiguita para que se deslice y para que haga todas y todas las cosas que se pueden hacer en este divertido juguete. Ok, entonces vamos a tomar a Surprise Potty Curve y le vamos a quitar su globito. Y la vamos a llevar hasta acá arriba. Creo que tiene ganas de comerse ese postre. Pero vamos a hacer que ella presione el pastelito con un poquito de ayuda. Muy, muy lindo. Y si bajamos al otro piso, tenemos el tobogán. ¿Qué dices, Potty Curve? ¿Quieres deslizarte? Sí, sí quiero. Ok, lista. Ahí va. Wow, ¿vieron eso? Lo vamos a hacer una vez más. Ok, ¿lista? Sí. ¡Me encanta! Ok, ahora veamos la ropa de Surprise Potty Curve. Entonces, su nombre dice que ella tiene risitos y así es. Ahí los pueden ver. Tiene un moñito rosado que al centro tiene un puntito amarillo. Tiene risitos por acá y dos moñitos. También si vemos su ropa, este vestidito está súper, súper lindo. Es amarilla la falda con detalles rosados y anaranjados. La camisita es rosada. Tiene sus manguitas amarillas. Y lo que me encanta de las muñecas Lala Loopsie, bueno, muchas cosas, pero sus zapatos. Pueden ver que los calcetines son amarillos. Tiene unos moñitos rosados en los zapatos. Y sus zapatos son estos botitos celestitas que tienen la puntita blanca. ¡Qué adorable! Y miren, su cabeza se mueve. Es muy linda. Por acá tiene una estrellita y dos puntitos en su mejilla. Y me encantan sus mejillas. Es muy, muy bonita. Ok, ahora les quiero mostrar la parte de atrás del juguete. Entonces, se pueden fijar que tiene tres pisos. Uno está acá, luego este y luego la mesita. Luego por este lado tenemos esta puertecita. Y si se abre, lo cual me parece muy bonito, tenemos una ventanita acá y otra aquí. Y en este tenemos un piso. Y esto que vendría siendo como la terraza, donde tenemos nuestro lindo cupcake. Luego también una puertecita y una ventana. Y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestro deslizadero. Ok, y para ponerla en el columpio, ya entendí. Resulta que el columpio tiene esta abertura acá y es para que metamos los pies de nuestra muñequita. Y de esta manera no se caiga del columpio. Entonces, ahí está y la podemos columpiar. ¿Quién está ahí? Alguien va a venir a mi fiesta de cumpleaños. ¡Guau! ¡Guau! Alguien tocó el timbre. ¿Quién será? ¡Miren! Es Peppa Pig. Peppa, ¿veniste a la fiesta de Surprise Potty Curl? Sí, a mí me encanta comer pastel y quiero ser tu amiga. ¿Puedo quedarme en tu fiesta? Claro que sí, he estado muy aburrida porque estoy yo sola. Pero tengo muchos postres y cosas que puedes comer. ¡Perfecto! ¿Y me puedo deslizar en el tobogán? Claro que sí, es muy divertido, te va a encantar. ¡Sí! ¿Qué te parece si invitas a Peppa a sentarse en el columpio? Sí, eso te va a encantar. ¿Quieres? ¡Claro que sí! Ahí está Peppa en el columpio. ¿Otra persona? ¡Guau! A ver... ¡Oh, guau! Miren, es Olaf. ¡Uhm, hola! Hola, yo soy Olaf y me preguntaba si puedo estar en tu fiesta. Sé que eres nueva por aquí y a mí me gusta ser amigos. También me encanta el verano, me encanta. ¡Claro que sí! Por supuesto que puedes estar en mi fiesta. Tengo mucha comida y muchos juegos, así que nos vamos a divertir mucho. Ok, me parece perfecto, gracias. ¡Oh, por cierto, tengo un regalo para ti! ¿Un regalo para mí? ¿Es tu cumpleaños y yo no te traje nada? No importa. ¡Qué bueno que viniste! ¿Quieres tu regalo? ¡Claro que sí! ¡Tarán! Veamos si Olaf puede sostener su globito. ¡Sí! ¿Qué te parece tu regalo? ¡Me encantan los globos! ¡Muchas gracias! De nada, espero que te diviertas. ¿Más amigos? A ver... ¡Oh, guau! Miren, también vino Hello Kitty. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, muchas gracias! ¡Eres muy dulce! ¿Quieres venir a la fiesta? ¡Claro que sí! ¡Me encantaría! ¡Qué bueno! Tengo comida, tengo globos y nos vamos a divertir muchísimo. Ok, entonces acá tenemos a Peppa Pig en el columpio, divirtiéndose mucho, mucho. Luego, por acá tenemos a Olaf comiéndose un gran, gran pastel. Y Hello Kitty está caminando en el puente de galletas. Ahora Hello Kitty está ahí arriba intentando comerse el pastelito. Creo que a todos les gusta estar ahí arriba. Y ahora llegó el momento de deslizarse. Primero va Peppa Pig. Lista. ¡Yay! Ahora, Surprise Potty Curl. Lista. Ahí vas. ¡Wow! Hello Kitty, por supuesto. Y por último, Olaf. ¡Wow! Y bueno niños, hasta acá llegamos con nuestro video de hoy. El juguete del pastel musical de Lala Loopsie Minis. Espero que este lindo juguete les haya gustado muchísimo. Y no olviden dejarme un comentario diciéndome cuál fue su parte favorita. Y también, ¿por qué no? ¿Cuál fue su invitado favorito? Espero que este video les haya gustado muchísimo. En Netflix se va a estrenar esta serie de Somos las Lala Loopsie el 10 de enero. Así que no olviden ver esta hermosa, hermosa serie. No olviden también dejarme un comentario diciéndome qué otros videos les gustaría ver. Y hasta luego. ¡Bye!